Este video es para ti. ¿Qué estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo? ¿Qué quieres cumplir esa meta que te propusiste? Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital. El primero del país. Ábrelo desde tu celular en la app Banreservas donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto. Depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, ya vieron ustedes el spot ahí, quizá 30, 35 segundos. No sean suficientes para todas las informaciones que usted necesite saber sobre esta propuesta, nueva propuesta que tiene Banreservas para todos los dominicanos y dominicanas. Contamos esta mañana con la presencia de Andril Reyes. Él es gerente de Empresas Pymes de Ciré Rodríguez Cabrera, gerente de oficina en Tamboril. Y también de Ciré Altagracia, Valerio Robles, gerente de oficina Inver. Son nuestros amigos, nuestra gente de Banreservas, a quienes saludamos y damos la bienvenida de qué forma. Brindándole café, el mejor café de este país. Café Santo Domingo es lo mejor de lo nuestro. Aquí está Xiomara. Buenos días, Xiomara. Gracias por brindarnos café. Café Santo Domingo. Tenemos dos presentaciones, el tapa roja y también el tapa verde. Este es el tradicional, el tapa roja. Y el tapa verde es el descafeinado. Café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. La mejor manera de comenzar el día y con todas estas informaciones que nos traen. Buenos días, damas, caballeros. Bienvenidos. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar conectando con toda su audiencia, su televidente, para traerle las buenas nuevas que tiene el Banco de Reserva para todo ese buen dominicano. Y es que llegó el momento de que usted, dominicano, amplíe las dimensiones financieras con el nuevo, novedoso y el primero certificado de depósito digital 100% de Banres Reserva. Usted se preguntará, ¿y qué es un certificado de depósito digital? Es una herramienta novedosa que le permite a usted buen dominicano que con todo ese esfuerzo ha logrado conseguir, reunir, ese chelito o ese dinero y usted quiere obtener rentabilidad de manera segura, confiable, pero sobre todo desde la comodidad y la privacidad de su hogar y su teléfono. Entonces, es por eso que el Banco de Reserva diseñó el primero certificado de depósito digital con novedosos y buenos beneficios. Y para eso, yo le voy a pasar la palabra a mi compañero y colega, deciré, para que nos explique en dimensiones cuáles son esos beneficios que le trae Banres Reservas con el certificado de depósito digital. Deciré, ¿qué te parece si lo hacemos en coro para que tú me digas las dimensiones? Entonces, primera dimensión. Apertura fácil y rápida, 100% digital. Segunda dimensión. Ábrelo donde quiera que te encuentres a través de nuestra app Banreservas. Tercerada dimensión. Tasa de interés competitiva. Cuarta dimensión. Facilidad de elegir si es capitalizable o crédito a cuenta. Excelente. Y es bueno decirles que por el momento lo tenemos solo en peso, pero próximamente también vamos a tenerlo en dólares. Muy bien, muy bien. Y para obtener este certificado de depósito digital es bien sencillo. Solamente debe cumplir con unos cuantos requisitos. ¿Cuáles son? Lo primero es que tiene que ser dominicano. Tiene que ser cliente de Banres Reservas y tener la app disponible. Puede aperturarlo desde 10 mil pesos y desde la comodidad de su hogar. Entonces, le voy a pasar a mi otra compañera, deciré también, para que nos explique cuáles son los pasos que hay que seguir para la apertura del certificado digital Banres Reservas. Gracias, Santi. Es sumamente fácil. Desde nuestra app en reserva, usted abre el app, ingresa el monto, el calculador de los montos que desea poner en su certificado. Los intereses van a ir de acuerdo a la tabla establecida y inmediatamente usted con el monto le va a salir el interés que usted va a generar. Después, usted revisa esos datos ingresados e inmediatamente confirma y termina de sacar su certificado digital. Le llegará inmediatamente a su correo un cartón digital donde tendrá todos los datos de su depósito a plazo digital. Lo que anteriormente llamaba un certificado, ahora está totalmente digital porque Banres Reservas siempre piensa en facilitarle la vida a la comunidad. Esta es la primera propuesta que se hace a nivel de instituciones financieras de depósito digital. Correcto. Somos el primer banco en diseñar este instrumento de certificado digital 100% garantizado para ese buen dominicano que tiene su chelito. Y es importante aclarar que la apertura inicia desde los 10 mil pesos. Si usted es desde los 10 mil pesos hasta los dos millones, debe de ser cliente de las reservas. Si usted no es cliente de las reservas, puede aperturar su cuenta digital desde la comodidad usual, la privacidad de su celular, en la app Banres Reservas, descargando la app. Y desde dos meses hasta cinco años. Correcto. El tiempo establecido. Eso le iba a preguntar. Uno supone que también los mismos intereses dependen del tiempo en que usted ve ese dinero. ¿Y puede ser crédito a cuenta o capitalizable en el mismo certificado? Sí, la tasa de interés es sumamente competitiva. El banco de reservas siempre está enfocado en poder darle una rentabilidad de manera sostenible y segura. Eso será escalonado, proporcional a la cantidad de dinero que usted coloque en su certificado digital y también en el plazo que usted lo coloque. Recordamos que va desde los 10 mil pesos con un plazo mínimo de dos meses hasta los dos millones con un plazo máximo de cinco años. Y si no es cliente, tiene la oportunidad de comenzar a ser cliente, descargando el app. Como dijo André, inmediatamente dice, quiero ser cliente y puede abrir su cuenta digital también como a veces. Ustedes saben que en este momento estamos completamente bancarizados y digitales. Estamos en esa época de lo digital. Y también es una manera de que ese buen dominicano que con mucho esfuerzo y sacrificio ha logrado obtener ese dinero, lo pueda invertir en una plataforma digital, en un banco, como somos nosotros, el banco de todos los dominicanos, y que lo pueda hacer desde la privacidad y comodidad de su hogar, obteniendo muy buena rentabilidad. ¿O existe este certificado digital y el regular de siempre? Porque sabemos que hay gente que no es muy allá con la tecnología o no confía todavía. No, claro que sí que existe. Lo que sucede es que le estamos poniendo la facilidad al pueblo dominicano. Para que pueda, desde su hogar, desde la playa, desde donde se encuentre, poder esa herramienta, poder utilizarla. ¿Y los intereses son los mismos si yo voy a dar apertura a un certificado por un monto y un tiempo específico? ¿Me da el mismo rendimiento si lo hago digital o si lo hago al modo tradicional? Totalmente de acuerdo. Es la misma tasa de interés. Es proporcional si usted lo hace de manera digital y se lo hace en oficina. Lo que va a cambiar el beneficio es la cantidad del dinero que usted ponga a plazo digital y el tiempo con lo que usted lo deje colocado. Hablaba, deciré, de que había que afiliarse a la app de Banreserva, ¿verdad? ¿Y algunos otros requisitos? Básicamente su cédula. Su cédula. Su cédula. Cédula micrano, tener su cédula nueva, que ya la vamos a cambiar este año. Así es, así es. Pero es sumamente fácil. Nuestro programa en el ART, usted simplemente toma la foto de la cédula y ya comienza a ser cliente de la cédula aceptando el contrato de entrar. Hablábamos hasta 10 millones de pesos. No, 2 millones. Digo, 2 millones. El mínimo, 10 mil. Sí, sí, correcto. El mínimo de apertura son 10 mil pesos en un plazo mínimo de 2 meses. Y el máximo, o por cúmulo, son 2 millones a un máximo de 5 años. Llámese que usted puede tener varios certificados hasta llegar al tope de los 2 millones de pesos. ¿No recordaba, no puede recordar decir la cuarta dimensión? Capitalizable. Es capitalizable o crédito a cuenta. ¿Eso qué significa para el público común que nos escucha? Que usted puede optar porque los intereses sean al crédito a su cuenta o puede optar que los intereses sean al mismo certificado que le vayan todos los meses cayendo. O sea, que el certificado puede ir creciendo. Puede ir creciendo si es capitalizable. Y si es crédito a cuenta, entonces usted lo recibe en su cuenta. Ese chelito que usted tiene, que usted dice, yo no voy a hacer nada con ello y lo quiero engordar, como decimos en el buen dominicano. Usted lo pone capitalizable para que esos intereses se vayan quedando dentro del mismo certificado digital. Ahora bien, si usted dice, bueno, yo cuento con esta cantidad de dinero y con los intereses que me genere, son los de yo pagar la luz, comprar la medicina, resolver cualquier situacioncita que tenga por adicto. Entonces usted lo coloca para crédito a cuenta. Los intereses que le genera mensual serán acreditados a la cuenta. Importante, cuando están haciendo la apertura del certificado digital, deben seleccionar las cuentas. En caso de que tenga varias cuentas, la cuenta desde donde van a extraer el dinero para ser colocado en el certificado digital. Bueno, con relación a este tema, entonces significa que aunque yo tenga un certificado a seis meses, con un interés inicial, eso puede entonces cambiar mes por mes si yo decido que eso vaya a mi modo capitalizable, ¿o no? No necesariamente. La tasa de interés va a depender de la tasa de precio que nosotros tengamos en el momento. Sabemos que la tasa de interés pasiva, la tasa de los certificados y de las cuentas, va a proporcionar con la tasa de interés de los préstamos. Si usted abre un certificado financiero digital a un plazo, esa tasa se le garantiza por el plazo que usted apertura ese certificado. Si usted posteriormente apertura otro certificado financiero digital, entonces se revisa cuál es la tasa de interés más competitiva y la mejor tasa que se le pueda dar en ese momento. Entonces, las tasas serán escalonadas acorde al comité de precios, a los precios que tengamos en el momento, acorde al plazo que usted vaya a colocar sus certificados financieros digitales de reservas y el monto de la apertura. Siempre tomando en cuenta que el banco de reservas es el banco del buen dominicano y que va a cuidar, a garantizar sus chelitos, sus ahorros que con tanto esfuerzo le ha costado obtener. Entonces, como el plazo hace hasta dos años, ¿no? Cinco años. Cinco años. Másimo, correcto. ¿Se garantizaría una tasa durante cinco años? Si usted apertura su certificado financiero a un plazo de cinco años, durante ese periodo usted tiene ese rendimiento que se acotó en ese momento, tal cual como si usted fuera por oficina. Bueno, yo aquí tengo 100 mil pesos y lo quiero dejar aperturado a cinco años. Esos intereses generados van a estar mantenidos durante la vigencia del certificado que usted aperturó. ¿Y no hay límite para la cantidad de certificados que usted quiera abrir? No, no hay límite. Hasta los dos millones. O sea, cuando quieras, hasta dos millones. Pero la suma, si la suma es hasta dos millones, ¿o puedo abrir cinco de dos millones? No, no, no. Digital. No, no. El cúmulo son dos millones. Usted puede abrir cinco o hasta diez, pero que el tope no llegue, que el tope llegue hasta los dos millones. La suma. La suma se para. La suma de dos millones. Exacto. Digital, la suma es hasta dos millones. No importa la cantidad que usted abra, pero es hasta dos millones. Esos dos dominicanos, si tienen más de dos millones de pesos, pues nosotros los invitamos que pase por una de las más de trescientas oficinas que tenemos a nivel nacional. Porque nosotros somos el Banco de los Dominicanos, que vamos desde Nisibón hasta Bajabón. Exacto. Bueno. Y a Madrid. Ahí está. Claro, claro. Y nosotros también Madrid, Miami y estamos a nivel internacional. Así es. Es el Banco de los Dominicanos, Banreservas. Gracias a Andrés de Reyes, es gerente de Empresas Pymes. También la de Cire, que nos han acompañado, Cire Rodríguez Cabrera, gerente de la oficina en Tamboril. Y de Cire, alta gracia, Valerio Robles, gerente de la oficina Inver. A ellos, gracias por acompañarnos y ofrecernos estas importantes informaciones que tienen que ver con Banreservas, el Banco de los Dominicanos. Ya regresamos, estaremos en el café de Diario 55. Este video es para ti. ¿Qué estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo? ¿Qué quieres cumplir esa meta que te propusiste? Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital. El primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto. Depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.